¿Dónde vamos a hacer? Dice, tenemos un dado correcto y lo lanzamos 50 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que el 1 salga más de 10 veces? Entonces, tenemos una binomial y lo lanzamos 50 veces. El 1 es 50 y la probabilidad de que salga un número es un 6. Le lo cabe en la mente. Pero, ¿cómo? Que no le ha trabido. Si tenemos un dado correcto y lo lanzamos 50 veces, ¿cuál es la probabilidad de que el 1 salga más de 10 veces? Entonces, si lo hicieramos con la binomial, tenemos que calcular 50 sobre 10, 50 sobre 11... Lo aproximamos a una normal. Entonces, ¿cómo se aproxima una binomial a una normal? Tiene que hacer la P y la Q. NP es una normal de media N por P y de definición típica... ¿Cuál es la definición? La media... La equidad de N por Q. Entonces, yo me calculo esto. La P y un sexto y la Q. Va a ser una normal. El 50 sexto... O sea, este es feísimo. Porque salen decimales. Yo voy a poner dos decimales y me va a salir regular. Pero bueno. Vamos a ver. 50. Por 1 partido 6. Por 5 partido 6. Daís. Y me piden la probabilidad de que X sea mayor o igual que 10. Siempre. 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 Si aproxima una binomial a una normal, hay que hacer la ajuste de la 0,5. Entonces, aquí la ajuste de la 0,5. Que lo de la ajuste de la 0,5 es cuando ajuste una binomial a una normal. Entonces. Si yo quiero que sea mayor o igual que 10, para asegurarme que es mayor o igual que 10, ¿qué tengo que coger? ¿9,5 o 10,5? ¿9,5 o 10,5? ¿9,5 o 10,5? Pues aquí ponéis que X no es 10,5. Es 10,5. ¿No? Porque si tiene que pasar... Yo dije ayer, es justo lo contrario. Es de eso, ¿no? ¿X y X mayor? Pues sí que coge un poquito menos. ¿Para qué coja el 10? ¿Para qué decirlo? ¿Para qué decirlo? ¿Para qué decirlo? ¿No? Mira, si tú quieres coger esto, para coger el 10, te coge un poquito menos. ¿Para qué ponéis 10,5? No se habrán equivocado. ¿Qué chaval? No está bien. No está bien. Si fuera menos, X menor o igual. Está equivocado, pero con todo aquí, puedo ver en el siguiente. Ah, no, no, ya está, ya está, ya está, ya está. Salga más de 10 veces. Me dice... Ah, aquí tú has dicho... ¿Coseno y cacena? Sí. Vale, vale. Entonces sí es 10,5. Porque tiene el tema, yo lo he escrito que 10. Que se pase de 10. Para que se pase de 10, hay que coger 10,5. Eso no empieza. Porque no es igual. Entonces no tienes que coger el 10. Ah, por lo menos. Tienes que coger 10. Si pusiera igual, hay que coger 9,5. Por lo menos igual. Y si me sale un menos sin el igual, no pongo 9,5. Pero, a ver, que X sea menor que 10, pero hay que coger... 9,5. Menor que 10, seguro es 9,5. Y si pusiera menor igual que 10, me lo haría 10,5. Ya me enteras, por fin. Yo es que esto no lo valen. Ni siquiera. Y si no, me estoy dejando los ojos. Yo digo, meeeh. Ya se aprende, me ha informado hace... Ya se lo digo, hace lo antes. ¿Hay que poner siempre las comitas a comer? Sí, porque el molestado está bien. ¿Y eso significa la coma esa? Que la ha apretado. Que la ha apretado. La coma 5, la coma 5. ¿No se pone fe cuando le queda? Eso siempre se te olvida. ¿Por qué se pone fe? Sí, me queda. Me queda igual. A ti te da igual, pero a veces no ha... Es claro, no la pone y yo me creo que no hay que ponerla. Yo como creo que estoy haciendo. Ya, pues no se la mezclamos de ti. De ti depende. Y nuestra vida. En general. Venga, al sumiento 22, ¿cuánto es? Dentro, ¿no? ¡Dentro no! ¡Uf! ¡Claradería! ¡Vuela! ¡Dentro no! 7, 9, 3, 9! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Bueno, bueno, vamos a conseguir. ¡Gracias!